Finalmente se estrena la serie Palm Royale. Por ese motivo, sus protagonistas desfilaron por la alfombra para compartir sus looks y sus impresiones con la prensa. El tema más comentado fue la admiración de todos por Carol Burnett y el orgullo que sienten de trabajar con ella debido a su larga trayectoria como actriz y comediante. Ricky Martin, que también participa, compartió el mismo sentimiento. Ella siempre ha sido la inspiración para toda la industria. Ahora cuando te dicen que vas a tener algunas escenas serias con ella, por supuesto que te pones nervioso, tengo que ser honesto. Luego la conoces y te hace sentir increíble. Si estás nervioso, ella inmediatamente corta ese sentimiento porque te abraza y toma tu mano. Te dice, vamos, hagamos esto y divirtámonos. Deja el guión a un lado y vamos a divertirnos. Ricky lució elegante en un ajuar monocromático negro y un look de zapatos extra large, mientras Burnett lucía regia a sus 90 años en un conjunto de blusa con diseños verticales y pantalón rosa pálido. También se expresó Kristen Wiig, a quien vimos en un sensual vestido amarillo de amplio escote y marcadas sombreras. La veía cuando era joven y su comedia realmente me inspiró y creo que incluso ahora como un ser humano ella me inspira. Es muy generosa y dulce, pero también tenía su propio programa en ese entonces, como mujer muy fuerte y única. Por otro lado, Alison Janney, que lució un elegante vestido ajustado de brillo, hombros caídos y cola, comentó lo que siempre ha querido hacer en su vida artística. Toda mi vida he visto el show de Carol Burnett y soñé con estar en ese programa, tener mi propio show de Carol Burnett. Nunca soñé en un millón de años que estaría haciendo una serie con ella. Mi padre dijo, Dios mío, ¿estás haciendo un programa con Carol Burnett? Creo que mi carrera se ha legitimizado porque estoy trabajando con ella. Nada que haya hecho antes se compara. Ganar premios, nada. Y Leslie Bibb, que optó por un vestido azul celeste de rodarte con detalles de lazos en los hombros, reveló cómo reaccionó cuando vio a Carol Burnett por primera vez. Para mí, Carol Burnett y Tracy Ullman fueron parte de mi infancia. Así que cuando ella entró en el tráiler de maquillaje, la primera vez para las pruebas de cámara, simplemente lloré. No sé, solo lloré. Hola TV. Única. Ok. No sé, solo lloré. Ahí.